Una movilización por parte de las personas que han aceptado esta invitación, una manifestación por la paz, por la democracia en nuestro país. Vamos a estar pendientes, ya nuestros compañeros están llegando ahí en la tarima para también escuchar los discursos de quienes van a realizarlos. Si estamos listos, regresamos ya con Dilsey y también con Jorge Bonilla para que nos den mayor información de lo que está ocurriendo en este sector de la capital, esto exactamente, frente a la presidencial vieja. Vamos con usted, Jorge Bonilla, para escuchar qué es lo que están diciendo ahí las personas que se han hecho presentes, Jorge Bonilla y Dilsey. Que nunca se metan con el Partido Nacional. En estos momentos se desarrolla... Bien, en estos momentos se desarrolla el discurso aquí, frente a Casa de Gobierno. ...para defender la democracia, para defender la educación, para defender la salud. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y tengo el gusto de presentarles a una buena amiga, a una buena liderazza, Olga Alvarado. Muchas gracias. El Partido Nacional convoca y los cachurecos decimos presente. Qué alegría el poder estar junto a ustedes, demostrándole no solo a Honduras, sino que demostrándole al mundo entero la gran familia que tiene el Partido Nacional de Honduras. Que nosotros le apostamos a promover la justicia social con libertad y democracia. Que le apostamos al consenso, que le apostamos al diálogo y que sobre todo le apostamos a vivir en paz y tranquilidad aquí en nuestra amada Honduras. ¡Viva! 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 Hoy tenemos una gran responsabilidad como cachurecos, como hondureños. Y es demostrar que lo bueno somos más, que es más lo que nos une a lo que nos divide. Y sobre todo demostrar esa esencia del pueblo catracho, que somos gente noble, gente trabajadora, gente luchadora, pero sobre todo gente valiente para defender nuestra democracia y nuestra amada Honduras. A nadie de los que está acá se nos va a olvidar la campaña pasada. Hubo mucho trabajo... En estos momentos estamos escuchando el discurso que se realiza frente a Casa de Gobierno, la antigua Casa de Gobierno por parte de la Marcha por la Paz. Hacemos claro que el Partido Nacional tenía que llegar con Juan Orlando Hernández a la cabeza. Y hoy quiero pedirles que sigamos respaldando la gestión del presidente Hernández, porque es la gestión en donde se le ha dado la voz a esa gran mayoría que no tenía esperanza, a esa gran mayoría de hondureños que vivían en la Honduras olvidada. Orgullosa de ser mujer cachureca, pero no puedo perder la oportunidad de agradecer a cada uno de mis amigos de la Paz, que son la esencia de nuestro gran partido nacional. Y pedirle a cada uno de nuestros líderes, de nuestras lideresas, que le den el espacio, que sigamos promoviendo la apertura a nuevos liderazgos en nuestro partido. Que nos den el espacio a las mujeres, ese espacio protagónico que nos merecemos. Que nuestra juventud siga siendo escuchada. Y no nos olvidemos de dónde venimos. Que ahí están esos hombres y mujeres de la vieja guardia diciendo presente. Juntas y juntos sumamos. Juntas y juntos apoyar a Juan Orlando. Dios y la Virgen con nosotros. ¡Feliz día! ¡Viva el Partido Nacional! Porque los cachurecos sí podemos. Ahora, nuestro gran líder, nuestro gran presidente, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. En estos momentos, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado hará uso de la palabra en esta concentración que se realiza frente a lo que fue la antigua Casa de Gobierno. Vamos a escuchar las palabras en estos momentos. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Levanten los dos brazos hacia el cielo. ¡Viva Honduras! Y repitan conmigo. ¡Orgullosamente catracho! ¡Orgullosamente catracho! ¡Aquí y en cualquier parte del mundo! ¡Aquí y en cualquier parte del mundo! ¡Estamos listos! ¡Cacho quiso! ¡Para defender Honduras! ¡Para defender Honduras! ¡Defender la familia! ¡Defender la familia! La democracia, la seguridad, todo para bien del pueblo hondureño y de la mano de Dios. Un abrazo para todos, hermanos Cachureco. Hace algunos años les dije que en Honduras solo habían dos caminos, el camino malo y el camino bueno. Yo les dije que los pobres de Honduras no podían seguir abandonados como ha ocurrido por siglos. Nosotros decidimos entrarle de lleno a la casa de las familias más abandonadas, donde ha habido piso de tierra a construirlo de cemento. Los que no tenían letrina, baño, techo, dijimos vamos por ellos. Y a quienes tenían casas de paredes de cartón, les hemos venido construyendo viviendas nuevas porque son nuestros hermanos hondureños que merecen vivir con dignidad. Les hablé de Vida Mejor, Vida Mejor es el programa social más grande, más incluyente que llega a la raíz, allá a donde no llega nadie, porque se trata de que igual valemos para Dios y la sociedad, el que vive en un piso, allá arriba de un edificio de esos, gente que tiene buen ingreso, hasta el más humilde que todavía anda descalzo o con chancletas o zapatos de hule. Todos somos iguales ante Dios, por eso merecemos atender al pueblo más necesitado. Cuando le dije del camino malo y el camino bueno, veníamos de tener el triste título del país más violento en la faz de la tierra. Hemos perdido a raíz de la violencia generada por el narcotráfico, maras y pandillas y el mundo criminal, 67 mil vidas ha perdido el pueblo hondureño. Más vidas que todas las que perdió Estados Unidos durante toda la guerra de Vietnam. No es un fenómeno sencillo, es complejo, difícil, porque todavía miles de madres y padres, amigos, lloran a sus seres queridos. Y les dije que si ustedes me hacían presidente, yo, Juan Orlando Hernández, iba a hacer lo que tenía que hacer y lo voy a seguir haciendo para que mi pueblo viva en paz y tranquilidad. Y en ese camino malo había unos hondureños y extranjeros buscando poner de rodillas al pueblo hondureño, abusando de niñas, quitándole la tierra a sus legítimos dueños, sustituyendo al Estado. Y esos mismos que sacamos de la policía, querían sublevar la policía nuevamente en días recientes, pero como hemos dicho todos, basta ya, y a los buenos policías, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, porque son parte de un pueblo que quiere vivir en paz y tranquilidad. Cuando les hablaba del camino bueno y el camino malo, les hablaba de aquellas carreteras que se olvidaron por décadas, destruidas, la economía, el agro olvidado. Pero yo les dije, si ustedes me eligen presidente, voy a entregarles las mejores carreteras de Centroamérica y estamos a punto de lograrlo, porque ese es el despegue de la economía de Honduras. Cuando les hablaba del camino malo, es porque se había olvidado el turismo. Y en esta Semana Santa anterior, el pueblo hondureño, alegre, contento con sus hijos, sus padres, sus amigos, su familia, salieron a visitar todo Honduras como nunca antes. ¿Pero saben por qué? Porque tenemos mejores carreteras, porque estamos orgullosos de la belleza que Dios nos ha dado, porque hay que seguridad y porque la gente tiene confianza. Pero los del camino malo, los del camino malo, ahora van, incendian cuatro llantas, tiran piedras, quieren amedrentar a la gente para que no se levante el turismo y la economía. Los del camino malo quieren atacar la economía de Honduras para que el honesto trabajador no llegue a tiempo a su trabajo, para que pierda el empleo, para que los contratos de Honduras con el exterior se interrumpan y pierda la economía, porque así creen que siguiendo el manual del modelo chavista de atacar la economía van a poner de rodillas a este país. Pero yo les digo, aquí no pasarán, aquí se levanta un pueblo fuerte, unido, porque la mayoría de los hondureños somos buenos, somos nobles, somos trabajadores y vamos a prevalecer de la mano del señor. No se equivoquen, no se equivoquen los del camino malo. En Honduras, la gran mayoría del pueblo hondureño es de corazón noble, es alegre, se da un abrazo cuando se encuentra con el amigo o el pariente, somos gente que queremos vivir en paz y tranquilidad y ese camino no vamos a dejar de transitarlo, ni un milímetro vamos a retroceder. Cuando yo recibí la presidencia, Honduras era reconocido por lo peor en seguridad, tenemos todavía ciertos temas que hay que trabajar y ya tenemos un plan para ello. Escúcheme bien, Honduras. Si algo está agobiando al pueblo humilde, a la clase media, al trabajador del sector público o privado, al empresario pequeño, al micro que quiere salir adelante, es el alto endeudamiento. La gente siente que no le ajusta el sueldo, la gente siente que no puede, que solo trabaja para pagar sus deudas y eso tenemos que resolverlo. Hace unos días me reuní como con 40 maestros hablando tranquilamente sin intermediarios y me decía una profesora, presidente, hace más de un año en mis cuentas yo pagué mi préstamo y me siguen cobrando. No sé dónde está mi dinero. Y otra de ellas me dijo, presidente, le debo a esta cooperativa, a este banco, a esta caja comercial, le debo a la pulpería y de 22 mil lempiras de sueldo en la nómina, solo le quedan a esa profesora 497 lempiras. ¿Quién va a vivir así? Por eso digo desde esta tribuna lo que ya le dije a Imprema, a la Junta Directiva de INJUPE, de IPM, a las cooperativas y a los bancos de Honduras, si la gente humilde, la clase media, está ahogada con préstamos altos que ya no pueden, la economía no va a estar bien. Es el momento de arreglar ese problema y lo arreglamos como que me llamo Juan Orlando Hernández. Por eso desde aquí también le digo al banquero, a la directiva de las cooperativas, a la directiva de los institutos de previsión, entre más disponibilidad de dinero tiene en su bolsa, ese maestro, ese empleado público, ese trabajador del sector privado, ese micro y pequeño empresario, entre más disponibilidad tiene, más oportunidad tiene la economía de crecer y si crece la economía ganaremos todos, desde el más humilde hasta el más grande empresario. Juntos tenemos que hacerlo. ¡No olviden una frase seguida de otra que está en las sagradas escrituras que nos enseña mucho como nación pero como persona también. Dicen las sagradas escrituras que de la abundancia del corazón habla la boca. Repitan conmigo, de la abundancia del corazón habla la boca. porque el hombre malo de su corazón saca por la boca lo malo y el hombre bueno de la abundancia de su corazón saca lo bueno. Y nosotros somos un pueblo en gran mayoría gente buena que quiere paz, alegría, futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso nacionalistas independientes que me escuchan y me miran por la televisión buenos hondureños de otros partidos que también comparten con nosotros una Honduras en paz próspera. Tenemos que trabajar juntos por defender la familia, por la estabilidad de la economía, porque crezca la economía, porque tengamos más empleo y más oportunidades para todos. Nadie más nos va a venir a resolver los problemas de fuera. Es cada catracho sacando su garra contemple ante la tempestad que saldremos adelante. no vamos a desconocer qué otro problema que hemos heredado difícil, agudo, complejo, pero que tiene solución es todo ese desmadre porque no encuentro otra palabra para todo lo que es el sistema eléctrico del país. El día de ayer oficialmente comunicamos a un grupo de organismos internacionales un plan para la transformación del sistema eléctrico porque vamos a requerir de mucho capital a largo plazo. las noticias son positivas. Tomará su tiempo pero ya existe una hoja de ruta y quiero decirle a David Chávez que creí que dormía hasta las seis de la mañana pero ese día me escribió temprano y me decía presidente 15% ¿será que la clase media se puede beneficiar de eso? Y le digo David buena idea le voy a decir que va en el plan de rescate del sistema eléctrico aliviar a la clase media a la gente más humilde de ese 15% en la factura eléctrica. Pero también quiero que se escuche a lo largo y ancho de Honduras todo aquel hondureño humilde que tiene un foco. Este es un informe especial. Esto es parte del discurso que está dando el presidente de la república al finalizar esta marcha seguimos escuchando. que no esté sufriendo como ha ocurrido en épocas pasadas. Ahora no se dejen engañar en estos tiempos por la desinformación porque si algo tienen aquellos radicales de la oposición es que pasan inventando mentiras y las mandan a un lugar las mandan a otro y trazan a desestabilizar a la gente. No permitamos eso y agarrémonos de las manos todos juntos para sacar adelante este país. Le toca a usted le toca a usted le toca a usted y a usted que me mira por la televisión como hombre y mujer de Honduras de temple de buen corazón de principios sacar la garra catracha y defender este país. Estamos listos estamos listos estamos listos estamos listos Partido Nacional hermanos y hermanas Hace unos años estábamos en mi casa bueno para ser más franco en la casa de Ana y me visitaron un grupo de líderes de mi partido y llevaron a los medios de comunicación y me llevaron una gran cantidad de firmas y me dijeron Juan Orlando queremos que usted sea el candidato del Partido Nacional para las elecciones que vienen y yo le dije a ellos para ser preciso fue el 2016 y le dije no es una decisión fácil pero junto a mi familia frente a los líderes del partido ante la nación de testigo a través de los medios de comunicación la única manera de aceptar ir a las urnas es una condición que la sigo sosteniendo el presidente que ya es presidente solo puede ir a una elección de reelección por una sola vez y hoy Ana y yo les decimos a ustedes más confianza más privilegio no ha recibido nadie que nosotros dos de parte de ustedes y la mayoría del pueblo hondureño eso lo llevamos en el corazón pero hoy comienza una nueva etapa allá en el congreso están debatiendo la nueva ley electoral para crear dos organismos a mi criterio eso es muy importante para Honduras debe de haber claridad en las reglas del nuevo proceso electoral debe de haber acuerdo entre los partidos por el bien de Honduras y debe comenzar un nuevo proceso electoral para que ustedes y el resto de los hondureños escojamos los nuevos alcaldes regidores diputados presidentes yo no participaré Ana no participará pero nos quedaremos trabajando hasta el último día por Honduras por los más humildes por la clase media que necesita respiro para seguir creciendo por el empresario grande por el empresario pequeño que quiere darle a Honduras todo su corazón para salir adelante de eso se trata por eso quiero que me acompañen hoy para invitar a los líderes y lideresas del partido que ya veo yo que andan por ahí por las calles y cuando algunos de ustedes me dan un abrazo me dicen al oído Juan Orlando quiero apoyar a fulano tal a la otra a este al otro y por eso vayan a escoger sus candidatos porque el partido nacional no tiene miedo de enfrentar la próxima elección pero tiren puentes con otras instituciones acérquense a los patronatos a las cooperativas a las iglesias a las asociaciones de productores a los empresarios a la gente del deporte a la gente a los medios de comunicación acerquémonos a todos para poder construir la unidad de Honduras una plataforma fuerte pujante que le garantice al país paz tranquilidad y consolidemos los pasos que hemos dado no hay retroceso vamos para adelante vamos avanzando que cuando uno va avanzando otros por allá gritan desesperados y les tiemblan así las canillas porque sienten que cuando ustedes caminan la tierra tiembla por donde va el partido nacional la tierra tiembla porque se siente la energía del partido más grande el partido más efervescente más unido más pujante de Honduras y Centroamérica de eso se trata amigas y amigos pregunto otra vez ¿estamos listos? ¿estamos listos? ¿estamos listos? vamos a ver vamos a ver si de aquí para allá o de aquí para allá quien se gana el premio primero alcaldes y líderes vamos a empezar por aquí ¿estamos listos? ¿qué tal? todo bueno y ustedes ¿estamos listos? ¡estamos listos! ¿estamos listos? ¿estamos listos? entonces ¿y qué tal? otra vez ¿estamos listos? ¿estamos listos? ahora todos ¿estamos listos? ¡estamos listos! ¡estamos listos! bueno quiero agradecerle miro a muchos alcaldes aquí alcaldesas regidores líderes lideresas de mi partido pujante a todas las bases a los diputados a los diputados ¿saben qué? Juan Orlando Hernández les dice los quiero mucho los quiero mucho los llevo en el corazón hoy, mañana y siempre por eso les digo soy Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández vengo de las tierras del indómito casi que la espera de la mano de Dios hasta el último día contarán conmigo y voy a darlo todo por el bienestar de Honduras ¡viva Honduras! ¡viva Honduras! ¡viva Honduras! esto es parte esto es parte del discurso que ha dado el presidente de la república Juan Orlando Hernández al finalizar esta manifestación esta marcha que ha iniciado frente al polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ha terminado frente a la antigua casa de gobierno con esto vamos con noticia de último momento mucha atención a este informe de último momento Último momento Último momento Último momento